Pupilo de Chávez y mascota de Nicolás Maduro Jaime Arizabaleta reafirma su comentario sobre Petro ante ataque a los medios El presidente Gustavo Petro volvió a exaltar la polémica y preocupación por sus declaraciones este lunes 11 de marzo al atacar con dureza a las emisoras tradicionales del país, RCN y Caracol en medio del evento en el que se puso primera piedra del edificio de Bellas Artes de la Universidad Nacional Durante su intervención, rodeado de varios estudiantes, Petro aseguró que esas emisoras están embruteciendo y adormilando a la sociedad colombiana El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol que el único saber que se transmite a la mayoría de las ciudadanías es que llega a través de las ondas de esas emisoras que cuando uno abre y no quiere discutir sobre gustos musicales pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana expresó Petro Varios sectores reaccionaron al considerar como una amenaza lo expresado por el mandatario y empezar a mostrar su preocupación por los tintes de dictador con el que algunos lo señalan Uno de ellos fue Jaime Arizabaleta uno de los organizadores de la pasada marcha de los inconformes el 6 de marzo quien se la firmó en su comentario sobre Petro en su cuenta de X ¿Ya ven por qué lo calificó como pupilo de Chávez y mascota de Nicolás Maduro? Petro ha iniciado la fase de radicalización perseguir a opositores y a los medios de comunicación La calle es el camino, manifestó Las declaraciones del presidente preocupan aún más cuando la semana pasada Alfredo Sade aseguró públicamente que es momento de que el gobierno nacional liderado por Petro contemple la opción de cerrar algunos medios de comunicación